Hola que tal amigos, bienvenidos a esta reunión que estamos teniendo hoy en este jueves ¿Qué día es hoy? Jueves 20 de septiembre del año 2012, yo soy Mos Y me da mucha alegría estar contigo en esta conexión, en esta reunión que tenemos De una manera tan esporádica, tan extraña tal vez, pero con mucha alegría de que estés conectado Y que estés viendo esta transmisión porque vamos a hacer comentarios a las lecciones de un curso de milagros Que como ya sabrás es un curso que te lleva a la paz mental Mientras hacemos diferentes comentarios vamos a estar tomando un café, vamos a estar escuchando y leyendo Los comentarios que nos compartas en el chat de este canal Este canal se transmite en Ustream U-S-T-R-E-A-M.TV Barra Channel Channel de canal en inglés Barra Primera Atención Primera Atención, ahí me puedes localizar o si no me puedes encontrar también en mi página web Que es www.primeratención.com Que es una sola palabra Y estas clases las estamos teniendo de una manera esporádica Generalmente tenemos un horario para que sea cada semana Cada sábado, pero por algunas cuestiones de trabajo De que la agenda ha estado muy cargada Pues no ha sido posible hacerlo cada sábado como esperábamos Así que de pronto nos estamos viendo en la necesidad, en el gusto también De poder estar transmitiendo entre semana Por la tarde, noche Desde este punto del mundo Estamos en México Pero si me estás viendo en otro país Bueno pues te agradezco mucho que te estés conectando Para poder compartir conmigo Estas bellas lecciones Y este programa pues queda grabado Para que más adelante tú puedas revisarlo nuevamente Y puedas hacer anotaciones o reflexionar Sobre algunos temas que te quedaron pendientes de profundizar Bueno lo puedes ver Este programa se sube también a YouTube A ese servidor de videos YouTube Ahí me puedes encontrar También con la palabra clave Primera Atención Saludos a Colombia Veo que ya hay alguien que está en Colombia Saludos a Colombia Saludos a Venezuela Saludos a España Saludos a la Argentina también Saludos a Ecuador Y saludos a todos En todas partes Depende de donde estén Muchos, muchos saludos Me da mucha alegría estar De verdad con ustedes Compartiendo Este instante Santo Este instante sagrado Es maravilloso Es muy, muy hermoso Pues bueno Hemos hecho algunos ajustes A la transmisión Esperemos que la transmisión En alta definición Como la estoy enviando ahora Se mantenga Y si no se mantiene Pues tendremos que hacer un cambio A una definición más baja Ya lo sabremos En un momento más Si de pronto hay cortes En esa transmisión Pues no te preocupes Estaré revisando Que la transmisión Se haga De forma Continua Pero Saludos a USA Estados Unidos Saludos de América También saludos Saludos a los estadounidenses Saludos a España A Miami Hay latinos en Miami Un besote A todos los latinos Que están en Miami Saludos Saludos a Dianita Morales Que está por ahí A Maxi Febres También un besote Bueno A todos ustedes Queridos amigos Porque ya saben Que este programa Lo hago Con todo mi amor Con todo mi cariño Porque pues con ustedes Sigo aprendiendo Lo que es este sistema De un curso de milagros Con ustedes sigo Reconociendo Todas las dudas Que todavía hay Sobre La profundidad Que este curso Nos invita A A practicar La profundidad De lo que verdaderamente somos Y no lo que nos han dicho De que O nos han dicho que somos Las ideas Que de pronto La sociedad Ha compartido Acerca de lo que somos Pues puede ser muy limitado Y sin embargo Este curso de milagros Nos ayuda A entrenarnos Para poder ir Más allá De las creencias Más allá De las ideas sociales Que de alguna manera Han forjado Nuestra experiencia De vida Y sin embargo Encontramos que Un curso de milagros Pues es un manual Que nos ayuda A practicar La paz interior Nos ayuda A reconocer Que hay muchos Obstáculos mentales Que ponemos En muchas ocasiones Simplemente Porque pensamos Que estamos en peligro Porque pensamos Que la vida Es un lugar Para estar Tratando De vivir Con alegría Pero que no se puede Porque hay cosas Que nos roban La paz Etcétera Con un curso de milagros Aprendemos Que el poder Lo tenemos nosotros El poder De decidir No hay mayor poder O no hay poder Más grande Que la decisión Uno pensaría Que el dinero Es poder Que la política Es poder Que la salud Es poder Que el sexo Es poder Y sin embargo Este bello curso Nos dice Que el verdadero poder Es la decisión ¿La decisión de qué? Pues la decisión De ser feliz Es maravilloso Aprender Que ser feliz Es una decisión Y que no depende De que los otros Me hagan feliz No depende De tener salud Dinero Sino simplemente Es Reconocer Que el poder De decisión Radica en mí Y que si yo quiero Y si yo decido Ser feliz Nada se puede Interponer En mi decisión Ningún aspecto Externo Ni físico Se puede interponer En mi decisión De ser feliz Así que En estas dos horas En las que vamos A compartir Con todo gusto Vamos a atender Algunos temas Que un curso de milagros Nos propone Nos ayuda a reflexionar Así que pues Te sugiero Que te pongas cómodo Que te relajes Que escuches Que preguntes Que compartas Porque es Esto más que nada Es una reunión De amigos Donde estamos Todos unidos Compartiendo Las enseñanzas Que nos van a llevar A la liberación Mental De todo Pensamiento Que nos ha llevado A creer Que somos Muy poca cosa Que somos Culpables O que somos Algo que no No merece La pena Vivirse Somos Somos El hijo De Dios Somos Amados Somos Bendecidos Somos Perfectos Somos la verdadera Razón Por la cual Dios Ama Así que Todo eso Lo vamos a ir Reforzando En estas clases Hablamos en el idioma Del curso de milagros Hacemos Incapié En La manera En la que el curso Expone Sus ideas Todo su marco Conceptual Lo tocamos aquí Hablamos Perfectamente Desde El enfoque Del curso Y Lo que intentamos Es Recordarnos Todos juntos Desde el enfoque Del curso Como atender Los problemas Que de pronto Se lleguen a presentar Así que Son bienvenidas Tus preguntas Que finalmente Son mis preguntas Y como sabrás Me hago responsable De ello Me pregunta El estudiante Número 996 Que si Grabé el programa Del miércoles Con la maestra Carolina Corada Me gustaría Oírlo Me dijeron Que estuvo interesante Lo que dijiste Si Pues estuve Con Carolina Corada En su programa Viviendo Radio Punto Com Ella tiene un programa Los miércoles A las 8.30 De la mañana Ciudad de México Horario de la Ciudad de México Y me invitó Mi querida Carolina A estar en su programa Estuvimos De forma remota Con ella Y con Aír Hablando sobre Pues el curso de milagros Como aplicar El curso de milagros Y surgió Una bella lección Justo en ese momento Para aplicar Las enseñanzas De un curso de milagros Desafortunadamente Yo no grabé El programa Porque yo no tuve El acceso A los medios Yo simplemente Participé en el programa Seguramente Carolina Lo tendrá por ahí Grabado Le voy a preguntar A ella Para que se lo tiene Lo pueda compartir Y lo puedan escuchar Ustedes Pero estuvo interesante Porque Carolina me pidió Canciones Música Que pudiéramos poner Mientras estaba su programa Ella me preguntó Oye Mos ¿Qué música quieres oír En este programa? Entonces Yo le contesté Carolina No quiero ser imprudente Yo quiero que La música Que tocan ustedes Sea la que pongan Porque Tengo entendido Que La música De la estación De Viviendo Radio Pues es una música Muy tranquila Muy relajante Y la verdad A mi Carolina Me encanta el rock Me gusta mucho oír rock Si tu me preguntas ¿Qué me gusta O qué me gustaría Escuchar en tu programa? Pues yo te diría Que rock Y Carolina dijo No hay problema Mos Si tu quieres Adelante con el rock Entonces El día miércoles Carolina Colocó Las canciones de rock Que yo le sugerí El primer grupo Que puso Musical Para amenizar El programa Fue ACDC Con una canción Llamada Highway To Hell Que significa Autopista al infierno Una canción Muy energética A mi me encanta La escucho mucho Da mucha alegría Da mucha Energía Para despertar Por la mañana Pero llegó un comentario Que nos decían Que esa canción Pues estaba considerada Satánica Porque la persona Que la escribió Pues Se consideraba A sí mismo Satánico Que después Tuvo un accidente O murió Que era drogadicto Y bueno Algunas cosas Entonces este comentario Nos dio pie A hacer muchos Muchos otros comentarios Al respecto Sobre como nosotros Juzgamos a veces A nuestros hermanos A la gente Pensamos que Efectivamente La gente Es satánica O es espiritual O que la gente Es mentirosa Y la verdad Es que La idea De practicar Un curso de milagros Es ir más allá De todos esos juicios Independientemente De como lo catalogue La gente Todos Son tus hermanos Todos El guitarrista De ACDC Es tu hermano El compositor De la canción Highway to Hell Que es autopista Al infierno También es tu hermano Y también lo ama Dios Porque tú no lo vas a amar Más allá de pensar Que es un satánico Pues podemos pensar Que es un hijo de Dios Que merece todo el amor Porque Dios le ama Eso es lo que yo Lo que yo veo En cada persona Siempre que Cada uno de nosotros Somos bendecidos Por Dios Si Dios no juzga A mi hermano ¿Por qué lo he de juzgar yo? Si Dios ama A mi hermano ¿Por qué no lo he de amar yo? Si Han hecho muchas preguntas Dejen de ver Porque hay muchos comentarios ¿Mos puedes tocar un poco El tema Que conversaste conmigo En la tarde Para todos Cody Ah si Cody Claro que si Ahorita lo tocamos Las preguntas ¿Mos a la maestra Caro? ¿Le preguntas ¿Mos a la maestra Caro Y le escribes en tu muro Porfis? Claro que si Le voy a preguntar Por supuesto ¿Qué más? Más que otras preguntas Yo soy Carmen de España Gracias Carmen Vamos a grabar Ah ya la contesté El ego ¿Qué haces con tu ego? El otro día Colgaste fotos tuyas En Facebook Y recibiste muchos piropos ¿Cómo se sintió tu ego? Pues el ego Se siente feliz Se siente satisfecho Pero Realmente Entendamos que el ego Está en segundo plano El ego parece tomar Las riendas De todo lo que hacemos Y sin embargo No tiene significado Es un buen chiste El mismo ego Es un buen chiste Cuando nosotros aprendemos Que este mundo Es un chiste Pues Prácticamente Podemos gozar De este mundo Podemos verlo Como es No tiene significado Una foto No tiene significado Un cuerpo Tampoco tiene significado Colgar una foto O no colgarla En Facebook Tampoco significa nada No tiene ningún tipo De importancia Es curioso A mi me gusta Ver mucho La forma En la que de pronto Al colocar yo Fotos Tanto de mi persona Como de la comida Que ingiero Despierta muchos comentarios Y todos esos comentarios Son válidos Yo respeto Todos los comentarios Que se hagan Acerca de fotos Fotografías Porque al final del día Me doy cuenta Que todos son imágenes Y cualquier imagen Es susceptible A interpretación Tú mismo puedes elegir Qué interpretar De la imagen que ves Si ves una fotografía Si ves una imagen El que decide Qué interpretar Eres tú No hay nadie más Finalmente El curso de milagros Nos lleva a eso La expiación Es para uno mismo Si yo veo Una foto De alguien más En el Facebook Yo soy el responsable De la interpretación Yo interpreto Mi sistema De percepción Me compete A mí Ahora la pregunta Es Aplicando ya El curso de milagros ¿Cómo puedo interpretar Las fotos Que Moss Sube? Esa puede ser una pregunta Interesante Que le hagamos Al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Cómo interpreto Las fotos Que Moss Sube? Y vamos a ir más allá Con ejemplos muy prácticos ¿Cómo podemos interpretar Las fotos Que nuestra expareja Sube al Facebook? Porque Se ha convertido De pronto En una En un deporte Estar viendo Que suben Las parejas O las exparejas A Facebook Estamos chismosos Viendo que fotos Suben A ver con quien sale A ver a donde están Y muchas veces El ver una fotografía Nos hace imaginar Una historia Que no es real Nos hace imaginar Que la expareja Está saliendo Con otra persona Se fue de vacaciones Estuvo en tal lugar Y tal vez No es así Pero ya nosotros Hicimos una interpretación Nosotros nos hacemos Responsables De las interpretaciones El punto aquí Es de que a veces Las interpretaciones Las tomamos Desde el ego Le preguntamos al ego En vez de preguntar Al Espíritu Santo Si todos nosotros Viéramos estas imágenes En Facebook Y le pidiéramos Al Espíritu Santo Su guía Le dijéramos En una oración Espíritu Santo Estoy viendo Esta fotografía Donde sale Mi expareja Con alguien más Espíritu Santo Dime tú Cómo debo De interpretar esto Dímelo tú Antes de tomar Una interpretación Nosotros Y decir Es que ya Mi expareja Está con otra persona ¿Por qué no A lo mejor Le preguntamos Al Espíritu Santo Y de esa manera Nos vamos entrenando Para hacer oración Muchos de nosotros Llegamos a decir Es que no sé Escuchar A la voz Del Espíritu Santo Pues es que No practicamos Si todo el día Estuviéramos Practicando Seguramente Llegaríamos A escuchar Esta voz Tan nítida Como la voz Del ego Si pudiéramos Aprovechar Todo lo que nos Sucede En nuestra vida Para preguntarle Al Espíritu Santo Su opinión Entonces tendríamos Tendríamos La maravillosa Experiencia De oír La interpretación Del Espíritu Santo Es curioso Muy curioso La verdad es que Es increíble La manera En la que Nosotros Hacemos Juicios Sobre las Imágenes Facebook Se ha puesto De moda Porque ha sido También El mayor Chismoso ¿No? Ahí te enteras De muchas cosas En Facebook Por las fotografías Por los Las actualizaciones De estado Que hay De pronto Se convirtió En una red Que Da mucha Tentación Para el chisme Para ver Que hacen tus amigos Que hace tu pareja Bueno pues Puedes usar Esta red Para que El Espíritu Santo Se haga presente En tu mente Y te explique Que significa Cada imagen Que estás viendo Porque no te pones A practicar De esa manera Muchas veces He subido Fotografías De comida La gente Me dice O escribe En los comentarios De las imágenes De las Fotografías Mos Comes muy mal Mos No deberías De comer así Mos Deberías De comer Más Vegetales Mos Mos Esa Coca-Cola Que tienes En esta fotografía No combina Con ese sushi Que estás Fotografiando Hay hermanos Que me han escrito Mos Comer carne Es horrible Una persona Como tú No debería De comer carne Por respeto A los animales Y me ponen Videos Me ponen Información De lo que Hacen En McDonald's Porque muchas Fotografías Las he puesto De McDonald's Bueno La pregunta Que yo me hago Es ¿Cómo pueden Saber Que comí Lo que puse En las fotos? ¿Cómo lo pueden Saber? ¿Qué tal Si tomé Una fotografía De alguien más? ¿Cómo puedes Saber Que lo que Aparece En la fotografía Indica La acción Que yo haya Ejecutado? Y eso Me hace pensar Siempre Cómo nosotros Hacemos evaluaciones Incorrectas Sobre las Imágenes Nadie te dice Que la imagen Que yo haga Colgado En Facebook Sobre Una hamburguesa Signifique Que yo Me la haya Comido Pero A veces Los que Ven esas Imágenes Dan por Hecho Que me La comí Muchos Dan por Hecho Que me Dedico A comer Puras Hamburguesas Todos los Días Y todavía Hay más Juicios Pensando ¿Cómo 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 le Haramos Sabiendo Que come Hamburguesas Todos los Días Para Tener O para No Tener Sobrepeso Toda Una historia Se realiza Generalmente Yo no Trato De Decir Si es Correcto Incorrecto Las historias Que se Hagan Sobre Las Imágenes No Tienen Significado Mientras No Le Preguntemos Al Espíritu Santo Y eso Me Sucede A mí Obviamente Yo veo Imágenes Y también Les hago Historia Yo les hago Toda una historia A las imágenes Que veo Y por eso Le digo Espíritu Santo Mejor Dime Tú Qué Significa Esta Imágen Dime Tú Qué Significa Esta Fotografía Dime Tú Qué Significa Este Pensamiento Porque Las Imágenes De Facebook Reflejan También Representan Es Otra Forma Un Símbolo Que Representa También Tus Pensamientos Hay Imágenes En tu Mente Cada vez Que te Acuerdas De un Daño Que te Hicieron Hace Veinte Años Es Como Si Estuvieras Viendo Otra Fotografía Es Lo Mismo Perdonar Las Imágenes De Facebook Es Como Perdonar Las Imágenes De Tu Pasado No Hay Diferencia Es Lo Mismo Hola Mose Amigos Aquí Está Mi Querido Andy Hola Nene No Te Oigo Dice Ser De Luz Ana Ibis A Dormir Son Las Dos De La Mañana Hola Ana Ibis Hay Muchas Preguntas Denme Un Momento Para Revisar Hola Desde Cuernavaca Morelos Un Saludo Mi Estimado Gracias A ti Querido Estudiante 123 Soy Pilar De Zaragoza España Deseo Amor Y La Paz De Dios Viva En Todos Gracias A Todos Mose No Está En Tela De Cuicio El Amarlo No Sino La Vibración De La Canción El Mensaje De Ella La Vibración De Esa Canción Es Hermosa En Relación A Highway 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 To Hell De ACDC Una Canción Que Me Encanta Vamos A Aprender También Que Aún Así Las Vibraciones No Existen Todo Está En La Mente Nosotros Somos Los Que Categorizamos Vibraciones Positivas O Negativas La Verdad Es Que No Existen Y Esto Es Algo Que Los Estudiantes Como Estudiantes De Un Curso De Milagros A veces No Nos Gusta La Idea Decimos No Es Que Tiene Que Haber Vibraciones Buenas Y Tiene Que Haber Vibraciones Malas Y Nos Volvemos A Meter En El Ciclo De La Dualidad En El Juego De La Dualidad Pensar Que La Canción Highway To Hell Tiene Una Vibración Positiva O Negativa Es Volver A Caer En El Juego De Juzgar Simplemente No Significa Nada Tú Puedes Escuchar Heavy Metal O Puedes Escuchar Jazz No Significa Nada Eso No Significa Que Dios No Te Ame O Eso No Significa Que Tú Hayas Cambiado En Tu Esencia Son Solamente Preferencias Musicales Nada En Este Mundo Tiene El Poder De Dañarte Y Vamos A hilarlo Con El Tema Que Cody me Hablaba Mira No Hay Música Satánica Que Te Dañe Realmente Una Música Un Género Musical Te Puede Dañar Por supuesto Que Vas Experimentar Consecuencias Dado Que El Poder De La Mente Es Tan Grande Que Tu Creencia Va A Generar Una Consecuencia En Ti Pero Tú Puedes Escuchar Una Música Satánica Desde Tu Visión O Desde Tu Interpretación Y Me Puedes Invitar A Mí A Escucharla Y Seguramente Yo Estaré En Paz Me Cualquier Tipo De Situación O Incluso De Música Dentro De Este Mundo Lo Que Quiero Decir Con Esto Es Que Catalogar A La Música Como Satánica O No Es Una Interpretación De La Mente No De Dios No De La Realidad Inclusive El Mensaje Que Puedan Tener Las Canciones Aunque Tú Escuches Una Canción Que Hable De Guerra De Destrucción De Asesinato Aunque Tú La Escuches Tú Sigues Teniendo El Poder De Interpretar Tú Puedes Escuchar Igual Que Puedes Estar Viendo Asesinatos Robos Violaciones Y Mantener Tu Mente En Dios En Paz Tú Lo Puedes Hacer Porque Tú Lo Puedes Decidir Eso Es Básicamente La Base De Los Pacificadores Espirituales Un Pacificador Espiritual No Se Deja Llevar Por Las Apariencias Es Lo Que Tú Estás Haciendo Ahora En Este Momento Cuando Te Entrenas Con Un Curso De Milagros Estás Reconociendo Que Lo Que Otros Muchos Han Dicho Y Tú Mismo Has Dicho Que Hay Música De Mala Vibración O Personas De Malas Vibraciones Solo Es Una Apariencia La Verdad Es Que Todos Somos Hijos De Dios Y Todos Somos Amados El Punto Aquí Es Reconocer Que El Secreto De Vivir En Paz En Esta Proyección O En Esto Que Llamamos Vida El Secreto Está No Tomarte Tan En Serio Las Categorías Ni Las Categorías De Lo Malo Ni De Lo Bueno No Te Tomes Tan En Serio Eso Porque El Momento Que Tú Dices Es Que Esto Es Bueno Esto Es Malo Tú Ya Te Limitas Cada Vez Que Nosotros Categorizamos Bueno Malo Estamos Creando Toda Una Dualidad Un Sistema Dual La Dualidad Tiene Una Peculiaridad Que Es Limitar Limitar Te Es Gente Que Se Deja Guiar Por El Corazón No Estoy Diciendo Que A Todo Mundo Le Guste La Canción The Highway To Hell De AC DC Tampoco Es Necesario Que Les Guste A Todos Si Tú La Oyes Y No Te Gusta Es Totalmente Válida Tu Tu Percepción Yo La Respeto Pero Eso No Tiene Que Llevarte A La Conclusión De Que Porque A ti No Te Guste No Le Tiene Que Gustar A Todo Mundo Igual Que Yo Te Estoy Diciendo Que Si A Mí Me Gusta Tampoco Le Tiene Que Gustar A Todo Mundo Son Gustos Preferencias Que Realmente No Tienen Ningún Tipo De 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 Significado Hay Muchas Preguntas Vamos A Ir Sacando Poco A Poco Miren Estas Sesiones Que Tenemos Entre Semana Donde Nos Reunimos Para Hablar De Un Curso De Milagros Toman Toman Todo El Toda La Aplicación Del Curso De Milagros Y La Manera En La Que El Curso De Milagros Puede Trabajar Se Pueden Dar Muchos Consejos Yo Les Puedo Dar Muchos Consejos Les Puedo Dar Muchas Ideas Que Les Pueden Ayudar A Ustedes En Su Práctica Pero Tarde O Temprano Ustedes Van A Tener Que Practicar Este Sistema Del Curso De Milagros Para Vivirlo Generalmente Me vas a Escuchar Decirte Que Perdones Casi Siempre Lo Que Yo Te Voy A Decir En Estas Clases Es Perdonar Te Voy A Decir Perdona Quieres Ser Feliz Perdona ¿Por Que Te Diré Eso? Simplemente Porque Es La Herramienta Que Yo Usé Y Sigo Usando Todos Los Días Para Se Resuelven Con Perdón No Hay Ningún Problema Que No Se Resuelva Con Perdón Porque El Perdón Clarifica La Mente Y Al Tener Una Mente Clara Vas A Actuar Con Amor Una Mente Que Está Toda Turbia Toda Preocupada Pues No Va A Actuar Con Amor O Está Actuando Con Miedo El Curso De Milagros Te Enseña A Perdonar De Forma Verdadera Un Milagro Es Perdonar Verdaderamente Entonces Si tú Quieres Aprender A Perdonar Pues Necesitas Practicar Este Sistema Durante Un Año Al Menos Si no Lo Practicas No Vas A Todo Lo Vamos A Decir Desde Ahí Es Por Eso Que En Muchas Ocasiones Vamos A Tener Que Repetir Una Y Otra Vez Las Ideas Para Que Se Lleguen A Reforzar En La Mente Estar Escribiendo Muchas Preguntas Así Que Denme Oportunidad De Leerlas Mientras Las Leo Les Voy A Poner La Cafetería Donde Estoy Para Que Puedan Darse Cuenta De Lo Agradable Que Estar Aquí Disfrutando De Un Buen Café Y Hablando De Este Maravilloso Sistema De Un Curso De Milagros Entonces Denme La Oportunidad De Leer Porque Hay Muchas Preguntas Vamos Vamos a ver Es muy Difícil De Darle Significado No No Es Difícil Si se Entrena Entrena Todos Los Días Y Aprenderás Que No Es Difícil Dejar De Dar Significado De Las Cosas Jesús En El Curso De Milagros Dice Has Aprendido Otras Cosas Más Difíciles Que Dejar De Juzgar Y Lo Has Hecho Muy Bien Entonces Yo Le Pregunté Al Espíritu Santo Como Que Cosa He Aprendido Más Difícil Y El Espíritu Santo Me Dice Las Matemáticas El Al 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 Que Aprender Todo Depende De Nuestra Percepción Es Que Así Fuimos Aprendiendo La Existencia A mí Me Preocupa A mi Hijo Le Gustan Mucho Los Videojuegos Violentos A mí También Me Gustan Los Videojuegos Violentos Me Gustan Mucho Yo Soy Un Videojugador Me Gustan Mucho Los Videojuegos De Destrucción Generalmente Los Juego La Semana Le Dedico Al Menos Unas 4 5 Horas Convivo Con Una Hija Con Depresión Esa Esa Proyección Mía Claro Porque A tu Hija La Tienes Que Ver Como Amada Por Dios Si Tú Sigues Viendo Que Ella Tiene Depresión No Podrás Recordar Que El Curso De Milagros Te Invita A Que Lo Que Ves En El Otro Es Una Proyección Tuya Ella No Tiene La Depresión Tú Tratas De Proyectar En Ella Una Visión Limitada Si Tú Aprendieras A ver A Tu Hija En Amor Perfecto Y Perfecta Te Te Aseguro Que Sanarías Tú Y Sanaría Ella La Sanación Se Produce Cuando Dejas De Ver Límites En Tus Hermanos Y Verlo Con Depresión Es Un Límite Que Más Viene Aquí Conmigo Si Deseo Reclamarle O Expresarle Mi Enojo Es Que No La He Perdonado Es Que Creo Que Yo Que Si La He Perdonado Perdonas A Una Persona Cuando La Ves En Amor Cuando De Solo Verla Sientes Amor Incondicional Si Tú No Sientes Amor Incondicional Al Ver A Esa Persona Entonces Todavía Es Necesario Perdonar Si Tú Dices Que Yo Ya Perdoné A Esta Persona Pero La Sigo Viendo Dañada La Sigo Viendo Limitada La Sigo Viendo Depresiva Entonces Todavía Hay Que Perdonar Porque El Perdón Sirve Para Ver A Tus Hermanos En Amor Así Como Tú Por Lo Tanto Vuelvo Otra Vez A Regresarme A La Clave Del Curso De Milagros El Obrador De Milagros Se Ocupa De La Expiación Para Sí Mismo ¿Qué Significa Eso? Que Que Es Un Estudiante De Un Curso De Milagros Se Dedica A Reconocer Que El Otro No es El Que Tiene El Problema Sino Que Es El Obrador De Milagros Por Interpretar Mal Me Explico Tu hija No es la Depresiva Eres tú Por Percibir Mal A Tu Hija ¿Cómo Es ¿Cómo es posible Que A tu Hija La Percibas Con Depresión ¿Tú Crees Que El Padre Dios Percibe A sus Hijos Con Depresión O Los Percibe Con Amor Entonces ¿Qué Sucede Con Este Sistema De Un Curso De Milagros Que Funciona De Forma Espejo En Pocas Palabras Espejeas La Visión Que Tú Tienes De Ti Mismo Ante Los Demás Si Tú Primero Te Sientes En Paz Entonces Espejeas La Paz Si Tú Te Sientes Sano Espejeas La Salud Pero Si Tú Te Sientes Depresivo Espejeas La Depresión Esto El Curso De Milagros Le Llama Proyección ¿Si Comprendes? Te Das Cuenta Que Este Mundo Funciona Como Un Espejo De hecho Este Mundo Es El Juego De Los Espejos Este Es El Juego Del Espejito ¿Si? Juego Del Espejito Mueves Una Mano Y El Otro Mueve La Mano Por eso Puede ser Tan Divertido Vivir Aquí Cuando Ya Entiendes Que Este Mundo Este Universo Es El Juego De Los Espejos Pues Vas A Decir Primero Trabajo Conmigo ¿Por Que Quiero Cambiar A Mi Hija ¿Por Que Quiero Cambiar A Mi Esposo Porque Quiero Cambiar A Mi Amigo Mejor Primero Me Sano Yo Y Una Vez Sanándome Espejeo Esa Sanidad Mental En Los Demás Eso es Lo que Hace El Obrador De Milagros Primero Tú Te Sanas Y Esa Sanación Inmediatamente Se Extiende Recuerda La Lección Que Dice Cuando Me Curo No Soy El Primero Perdón No Soy El Único Que Se Cura Entonces Soy Yo La Depresiva No Es Que Tú Tampoco Eres Depresiva Pero Tratas De Ver El Fallo En Otros No Estoy Diciendo Que Tú Says Depresiva Estoy Diciendo Que Estás Tratando De Ver La Depresión Como Algo Tan Válido Como El Amor Que Te Parece Que Que Enfocarte Al Amor En Tu Hija Haz A un Lado Tu Visión De Estarte Enfocando A la Depresión Hazla A un Lado Y Ahora Expande Tu Visión Y Dónde Está El Amor De Mi Hija Déjame Verlo Aquí Está Eso Es La Visión Espiritual Esa 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 Lección Número 20 O 21 Que Te Dice Por Encima De Todo Quiero Ver Practica Esa Lección Cada Vez Que Veas A Tu Hija Depresiva Toma Tu Libro Y Vete A La Lección Número 20 O 21 Que Dice Por Encima De Todo Quiero Ver Esa Lección Sirve Para Que Dejes De Ver La Depresión En Tu Hija Y Comiences A Ver La Santidad En Tu Hija La Santidad De Tu Hija Se Mantiene La Depresión En Realidad No Existe Yo También Estoy Depresiva Necesito Sanarme Esto Es Depresiva Estás Confundida Eso Es Todo Y Todos Estamos Confundidos En Realidad No Es Una Situación De Unos Cuantos En Términos Generales Todos Estamos Confundidos Percibiendo Mal Un Ejemplo De Ello Es Lo Que Comentas De Tu Hija Pero Otros Tendrán Como Ejemplo A Su Esposo A Sus Padres A Sus Hermanos A Sus Parejas Todos Percibimos Mal El Curso De Milagros Nos Ayuda A Entender Que Lo Único Que Tenemos Que Percibir De Nuestros Hermanos Es Su Santidad Nada Más Si Estás Percibiendo Otra Cosa Que No sea La Santidad La Confusión No es De Tu Hermano La Confusión Es Tuya Te hace Responsable Para que Puedas Tu Solicitar La Corrección Con El Espíritu Santo Otro Modo De Decir Esto Es Ves A Tu Hija La Ves Depresiva En Ese Momento En Entrar En Pánico Porque No Sabes Qué Hacer Te Detienes Un Momento Y Dices Espíritu Santo Ayúdame A ver A mi Hija Con Tus Ojos Espíritu Santo Ayúdame A ver A mi Hija Con Tus Ojos Ayúdame Espíritu Santo Solicito El Milagro De Cambiar Mi Percepción Y Ver Como Tú Ves Vamos A Poner El Otro Ejemplo Del Hijo Del Niño Que Está Viendo Del Niño Que Está Viendo Muchos Videojuegos Violentos Y Películas Violentas Bueno La Mamá Se Acerca Y Le Dice Espíritu Santo Enseñame A ver Con Tus Ojos A Mi Hijo Que Hago Hay Algo Que Tenga Que Hacer O No Y Si El Espíritu Santo Te Dice Si Apaga La Consola De Videojuegos La Apagas Pero Témalo Acércate Dale Un Beso A Lo Mojor Tu Hijo En Ese Momento Se Levanta De Jugar Videojuegos Y Te Da Un Beso También Es Muy Fácil De Hacer A Mi Hijo Le Gusta Los Videojuegos Pero A Lo Tu Hijo No Siente Que Haya Una Comunicación No Siente Que Haya Alguien Con Quien Jugar Algo Distinto A Los Videojuegos A Lo Mojor No Hay Alguien A Lo Mojor Te Lo Ha Dicho Que No Que No Te Interesa Que Tienes Mucho Que Hacer No Lo Sabemos No Nos Vamos A Poner A Juzgar Eso Más Bien Cómo Vamos A Resolver Ese Problema Así De Esta Manera Cuando Veas A Tu Hijo Jugar Videojuegos Cuando Veas A Tu Hija Depresiva En Ese Momento Te Quedas Calladito Escuchando El Espíritu Santo Te Va A Decir Que Hacer Y Lo Que Él Te Diga Que Hagas Es Lo Adecuado Mi Hija Me Rechaza Cuando La Voy A Besar Bueno A A Mí Me Ha Pasado Que Voy Caminando Por La Calle Y De Pronto Hay Una Chica Linda Y Trato De Acercarme A Besarla Y Me Rechaza Y Digo Bueno Puede Pasar Y Luego Le Digo Al Espíritu Santo Espíritu Santo Que Hago Esa Chica Que Está Ahí Está Muy Linda Puedo Acercarme A Besarla Y El Espíritu Santo Me Dice No No Es Necesario Que Tal Si Antes De Tomar La Decisión De A Darle Un Beso A Al Primero Le Preguntas Al Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero Besar A Esta Persona ¿Qué Me Sugieres Tú? Y El Espíritu Santo Te Va A Dar Una Respuesta Muy Apropiada Porque Mira Es Que El Espíritu Santo Si Conoce Lo Que Viene En El Futuro Pero Tú No Tú Crees Que Besar A Tu Hija Es Lo Adecuado En Ese Momento Tú Crees ¿Qué tal Si Para Confirmar Que Ese Es Lo Que Tienes Que Hacer Primero Le Preguntas Al Espíritu Santo ¿Qué tal Si Nos Detenemos Un Poquito En Nuestra Forma De Ser Tan Impulsivos Con El Pretexto De Que Somos Amorosos Y Primero Le Preguntamos Al Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero Besar A Esa Chica Que Está En El Parque Quiero Tocar La Espíritu Santo ¿Qué Me Sugieres Tú Quiero Saber ¿Qué Tengo Que Hacer Espíritu Santo Y Te Quedas En Silencio Mental Hasta Que Oigas La Voz Del Espíritu Santo Que Te Diga Qué Hacer Te Aseguro Que Te Evitarías Muchas Decepciones Pero Muchísimas Decepciones Ah Muy Bien Están Platicando Del Taller Que Dio Mi Querido Mitch Allá En Argentina Qué Bueno Que Se Vieron Por Allá Con Mitch Síganlo Síganlo Gran Maestro Nuestro Querido Mitch El Curso De Milagros Nos Dice Las Reglas Para Tomar Decisiones Del Capítulo Número Treinta Dice Tu Mayor Problema Es De Que Primero Actúas Y Luego Preguntas Qué Hacer Lo Que Tienes Que Aprender Es Primero Preguntar Qué Hacer Y Luego Haces Lo Que Se Diga Recuerda Todos Hacemos Todos Ya que Metemos La Pata Ahí Andamos Preguntando Al Espíritu Santo Cómo Le Hago Para No Sentirme Triste Esto Lo Podemos Evitar Si Seguimos Lo Que El Curso Propone El Curso Te Propone Antes De Que Haces Cualquier Cosa Cualquier Cosa Claro Que Te Causa Algún Tipo De Conflicto Antes De Que Haces Cualquier Cosa Primero Pregúntale Al Espíritu Santo Qué Hacer Pregúntale Tienes Ejemplos Muy Prácticos Lo Podemos Ver Por Ejemplo La Pareja Que Ha Tenido Problemitas Esa Pareja Que Ha Tenido Un Problema No Se Hablan Los Novios Tienen Problemas Los Enamorados Cada Quien Está En Su Casa Están Enamorados Entonces De Pronto La Chica Dice Quiero Hablar Le voy A Hablar A Mi Novio Le Llama Y Resulta Que El Novio No Contesta Porque El Novio Estaba Deprimido Y Se Fue Con Sus Amigos Entonces La Chica Se Enoja Más Porque Empieza A pensar Otras Cosas Que El Novio Ya La Cambió Que Ya Está Con Otra Bueno Lo Que Pudo Haber Hecho Esta Chica Fue En Vez De Marcar Llamarle Al Novio Detenerse Un Momento Y Decir Espíritu Santo Tengo Muchas Ganas De Llamarle A Mi Novio Dime Por Favor Que Hago Entonces El Espíritu Santo Le hubiera Dicho Tranquila No Te Preocupes Tranquila No Hagas Nada Simplemente Relájate Entonces Pudo Haberse Evitado Ese Malestar Y Generalmente Es Así Como Todos Nosotros Podemos Evitar Los Malestares De La Vida Podemos Ahorrar Disgustos Podemos Ahorrar Enojos Podemos Ahorrar Muchos Malestares Muchas Interpretaciones De Ataque Las Podemos Ahorrar Si Antes De Tener La Acción Primero Le Preguntamos Al Espíritu Santo Nuevamente Que Le Vas A Preguntar Al Espíritu Santo Le Vas A Preguntar Espíritu Santo Que Quieres Tú Que Yo Haga A Dónde Quieres Que Vaya Que Quieres Que Dímelo Tú Dímelo Tú Enséñame Tú A Dónde Tengo Que Ir Con Quién Tengo Que Ir Y Cómo Lidiamos Con Los Celos De La Misma Manera Hay Todo Un Capítulo Carlota Piña Un Saludo Dice Qué Bueno Entonces Eres Mi Espejo Claro Y Ustedes Son Mi Espejo También Virginia Ramírez Vicky Dice Que No Oye Ni Ve Nada Ojalá Que Ya Nos Puedas Ver Querida Vicky La Práctica Sin Maestro Dice Andy Bien Muy bien Seguimos Por aquí Los Celos Vamos a Tomar El Tema De Los Celos Desde Ahora Tomaré Las Decisiones Con El Espíritu Santo Gracias Si Quieres Más Detalles De Cómo Tomar Las Decisiones Con El Espíritu Santo Por favor Lee La Lee El Capítulo Treinta Del Texto De Un Curso De Milagros Cody Dulce Pregunta Que Si Puede Usarse Otros Términos Para Los Que No Son Católicos Si Tu Le Puedes Llamar Guía Interior Puedes Decir Divinidad Dime Que Hacer O Puedes Decir Presencia Yo Soy Dime Que Hacer Ángel Interior Dime Que Hacer Maestro Le Puedes Decir Maestro Interno Ayúdame A saber Que Hacer Si Vamos a Hablar De Los Celos Vamos a Dedicar Los Próximos Treinta Minutos A Hablar De Los Celos Para Entender Cómo Los Celos Se Pueden Disolver Les Gostaría Que Habláramos Durante Treinta Minutos Acerca De Los Celos Que Son Por Que Se Dan Sobre Todo Que Antídotos Hay Que Podamos Usar En El Curso De Milagros Para Liberarnos Totalmente De Los Celos Y Vivir Nuestras Relaciones Con Dice mi querido Andy Algo bien importante Gracias Andy Al no tomar decisiones Por nuestra cuenta Viajamos Más Ligeros Y Con Menos Responsabilidad Pues No Nos Sentimos Culpables Por Las Decisiones Tomadas Muchas Gracias Por Enfatizar Eso Andy Gracias Te lo Agradezco Hermano Porque Es Así Cuando Nosotros Tomamos Las Decisiones Con Nuestro Maestro Interno Él Nos Dirige Él Dice Que Hacer Si hacemos Lo que Él Dice Nosotros Podemos Simplemente Descansar Porque La decisión Que Él Toma Es la Adecuada Él Sabe Por Por Lo Tanto No Nos Vamos A Sentir Culpables El Mayor Sufrimiento Que Tenemos Es La Culpa Que Primero Actuamos Hacemos Algo Parece Que Está Mal Y Luego Nos Sentimos Culpables Pero Eso No Sucede Con Lo Que El Espíritu Santo Nos Nos Empuja A Tomar La Decisión Porque Lo Que Él Haga Finalmente Es Algo Que Tiene Una Repercusión De Paz Para Todos Los Que Están Involucrados Si Se Frisa El Video Nos Puedes Hablar También De Lo Que Hablar Si Con Cody Hablamos Algo Muy Parecido A Lo De La Música Satánica Pero En Otros Términos De Que Si Hay Alguien Que Te Pueda Pueda Manejar Mal Energía Hacia Ti La Verdad Es Que No Nadie Puede Se Congela La Imagen Bueno Vamos A ver Si Podemos Cambiar No Se Aquí Me Dicen Algunos Que No Que Bueno Por Favor Indíquenme Si Se Congela La Imagen O No Si No Para Hacer Una Pausa Y Cambiar La Configuración Díganme Si Se Está Congelando Se Congela Díganme Si Se Congela O No Para Poder Era Sobre Los Karmas Y Si La Mala Energía De Otro Nos Complica No Dicen Que No Si A mi Se Me Congela No Yo Lo Veo Bien Te Ves Bien Si Se Congela Mucho Algunos Dicen Que Si Otros Dicen Que No Que Haremos Que Haremos No Se Que Hacer Que Será Conveniente Que Reiniciemos O Que No Reiniciemos Se Congela Que Hacemos Podría Reiniciar La Conexión Podría Tomar Café Podría Tomar Café Podría Continuar Con El Tema Exactamente Podría Preguntarle Al EP No Se Quien Es El EP Pero Le Podríamos Preguntar Al EP Podríamos Leer El Periódico Como Este Señor Que Está Aquí Mírenlo Señor Podríamos Leer El Periódico Así Podríamos Estar Leyendo El Periódico Un Ratito ¿Qué Hacemos? ¿Qué Haremos? Reinicia Por Favor Al S A Al Espíritu Santo Le Podríamos Preguntar Al Espíritu Santo ¿Qué Hacer? Bueno El Espíritu Santo Me Indica Que Hagamos Una Conexión Voy a cambiar La Calidad Del Video Para que Podamos Seguir Adelante Así que Denme Oportunidad Unos Minutos Para poder Cambiar La Resolución Y que No Tengamos Ya Más Corte ¿Sí? Vayan A tomarse Un Descanso Vayan A hacer Pis O del Dos No sé Depende Como anden Ustedes Pónganse Cómodos Y En un Momentito Más Voy a Regresar Con Ustedes Voy a Hacer Algunos Cambios En la Computación Para que No se Congele La Imagen A Algunas Personas Continúa Así Ahora Ya Mi Vicky Me Escucha Bien Bueno Vamos A hacer Un Cambio Regresamos Querida Familia Regresamos Amén